En un primer análisis del presupuesto federal para Tabasco se tiene un recorte de 900 millones de pesos para los rubros en educación, salud, medio ambiente, el campo y la infraestructura que tiene que ver con carreteras y proyectos hidráulicos con respecto al presupuesto de 2016. Así lo dio a conocer el diputado federal por el partido de la Revolución Democrática Candelario Pérez Alvarado. Te hablo de la primera etapa que sería para el caso del campo, educación, salud y infraestructura que esto es carreteras, mantenimiento de carreteras, las federales y las rurales, entre todo ello dan 900 millones en recorte. ¿Aquí solamente para Tabasco? Solo para Tabasco, en ese sector. ¿Pero podría aumentar? Claro que sí, tenemos las otras, o sea, nos falta economía, nos falta turismo, o sea, nos faltan todavía otras áreas que también invierten en el Estado y la otra es 86 mil millones de pesos, es el nuevo recorte para Pemex, que finalmente Pemex, su mayor desarrollo está en Campeche y Tabasco. Así que todavía eso no sabemos cuánto es, porque vamos apenas a entrar en el análisis de esa parte de cuánto corresponde a Pemex y cuánto pudiera afectar a Tabasco. Pero bueno, de entrada decirles que sí es un mundo muy fuerte de reducción para Tabasco y que bueno, va a generar todavía más problemas económicos para el Estado. En este sector, porque como lo traemos como un acuerdo del grupo parlamentario, el atender el tema que tiene que ver con educación, salud, campo, como una estrategia de partido y del grupo parlamentario, bueno, pues esa información es la primera que tenemos a la mano. Pero por ejemplo, tenemos en el caso de Conagua, que la reducción es del 77% del presupuesto. De por sí, de los mil y tantos, mil 100 millones, nos redujeron y al final no se ejecutaron 700 millones en Tabasco. De los 477 millones que estaban disponibles, ahora le quitan el 77% y la Comisión del Agua quedaría con 124 millones de pesos de presupuesto para el 2017. Entonces, nada más en esta dependencia, el impacto es muy fuerte y bueno, tendremos que revisar de qué manera podemos rescatar proyectos que tengan que ver con Conagua y que puedan hacer inversión en el Estado.